Poroto Poroto es un oso muy perezoso Que duerme acurrucado con miel a su lado No quiere estudiar, no quiere madrugar Estira las piernas, levanta las manos Arriba perezoso, hay que madrugar Arriba perezoso, hay que estudiar Arriba perezoso, hay que madrugar Arriba perezoso, vamos a pescar Abre su boca, no deja de roncar Se vuelve a dormir y no quiere ir a pescar Le duelen los pies y se toma el tren No anda caminando, solo bortezando Arriba perezoso, hay que madrugar Arriba perezoso, hay que estudiar Arriba perezoso, hay que madrugar Arriba perezoso, vamos a pescar Yo no soy perezoso, dijo Poroto Solo tengo sueño, porque vino el invierno Cuando salga el sol, voy a ir a pescar Cuando se vaya el frío, me voy a levantar ¡Vamos! Arriba perezoso, hay que madrugar Arriba perezoso, hay que estudiar Arriba perezoso, hay que madrugar Arriba perezoso, vamos a pescar Arriba perezoso, hay que apretar Arriba perezoso, hay que estudiar